Registra Movimiento Ciudadano a Ney Vargas como candidata a la Alcaldía de Centro. Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2015. Durante su registro como candidata a la Presidencia Municipal de Centro ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, Ney Vargas reconoció el profesionalismo de la Presidenta y de los consejeros del Instituto Electoral en Tabasco, así como el trabajo impecable que han venido realizando hasta el día de hoy. Agradeció al coordinador de Movimiento Ciudadano, Guillermo Torres López, por su solidaridad y manifestó la fortuna de estar en ese mismo registro acompañada de las candidatas y candidatos a diputados locales y federales por el municipio del centro y a la planilla de candidatos a regidores que van en su fórmula. Ney Vargas pidió mantener la calma y esperar a que den inicio las campañas electorales, dado que, aún se está en deba electoral, por eso recalcó estar dispuesta a cumplir las reglas y a señalar que no la verán incurriendo en un acto anticipado de campaña, no por miedo, sino por un verdadero conocimiento de las normas y por respeto a todo lo dispuesto por el órgano electoral. La candidata de Movimiento Ciudadano por la Presidencia Municipal de Centro, no quiso anticipar lo que hará durante los 45 días de campaña, pero sí dejó en claro que se encuentra feliz, recordó que su trabajo como legisladora federal no fue para salir en la prensa o ganarse una portada de periódico, sino para servir a la ciudadanía y a Tabasco. En las instalaciones del Instituto Electoral, Ney Vargas hizo un llamado a los candidatos de los diferentes partidos y propuso que se realicen cuatro debates con el fin de que los ciudadanos escuchen sus propuestas. Y señaló, hoy damos por concluidos los rumores, Ney Vargas no declina, Movimiento Ciudadano, mi partido, es el único movimiento que encabeza candidaturas 100% ciudadanas y que además es una organización que lleva a una mujer como candidata a la presidencia municipal de la capital del estado, a punto.